Bienvenidos, soy el cirujano dentista Ayrton Pella de la clínica Point Implant y hoy les voy a presentar nuestro radiovisiógrafo Remedy. Advenimos el R Viewer y comenzamos con el registro del paciente. Anotamos el número de historia clínica del paciente, el nombre y lo más importante que sería la fecha de nacimiento para crear una historia clínica radiológica del paciente. Registramos, nos saldrá, la registración está completada, seleccionamos la pieza y el botón de X-Ray donde nos va a proceder a iniciar la captura. El radiovisiógrafo cuenta con 2 metros de cable y cuenta con 25 pares de líneas. Ahora vamos a ver la facilidad con la que funciona al colocar en nuestro paciente. Posicionamos, muerde, abre, muerde bien ahí. Hacemos que nuestro paciente se posicione. Y con ayuda de un rayos X, podemos capturar la imagen. Va a funcionar tanto para rayos X portátil o los convencionales. Ahora vemos la facilidad con la que aparece en nuestro software. Ahora adquirimos la imagen y nos aparecerá en nuestra pantalla. Ahora esta imagen podemos hacer trazos para identificar lesiones, para seleccionar la imagen. Tenemos un botón de coloreado de dibujo para dar zoom a la imagen si queremos agrandarla o disminuirla. También podemos rotar la imagen. Podemos exportar también la imagen en JPG para ser enviadas al paciente por correo o capturarlas en una historia clínica virtual. Y es así como podemos obtener tomas en menos de un minuto, sin generar mucha incomodidad del paciente debido a los bordes redondeados que tiene este sensor, a pesar de ser una medida 2.0. También vemos que el tiempo de exposición es menor, lo que va a generar menor radiación en el consultorio al paciente y a nosotros mismos. Muchas gracias por seguirme en este video. No se olviden para cualquier información consultar, la empresa va a dejar el link en la descripción. Nos vemos en un próximo video.